Soy Albertano y esto es Hicamo Flow Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres los vuelve de cera Ha puesto su mirada en la hembra que yo amo Ha puesto su mirada en la hembra que yo amo Nada la detendrá por ganarla Macumba, Macumba, no la atreverás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, ella es de papá Macumba Ella vive de amores prohibidos Soy Albertano comica, amor, traigo mi flow Porque dice son más divertidos Soy Albertano comica, amor, traigo mi flow Pero trae un cartel, se mira y no se toca Ella trae un cartel, se mira y no se toca Pintado con los besos de su boca Macumba, Macumba, no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, ella es de papá Macumba Macumba, 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 Macumba Tu magia y tu hechizo, ella es de papá Macumba